Tenemos una hermosa nota que nos propicia el señor Lucas Tile, una hermosa nota de un campeón del mundo con Vélez Arfil. Estoy hablando de Héctor, el Código Armando. Héctor, ¿cómo andás? Soy Martín Benazzi, esto es Pasión Fortina Radio y gracias por comunicarte en estos 200 programas del programa. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches a todos, les mando un abrazo grande, muchas felicitaciones y por 200 más, no vayamos por 100 más, vamos por 200 más. Ojalá, ojalá, Código. Esa es la idea, hay que pensar así. Siempre, siempre. Gracias, Código por alternarnos. A ver, sé que tenemos pocos minutos de programa, pero te pregunto primero por la actualidad, ¿cómo va tu experiencia en Copiapó allá en Chile? Bien, la verdad que bien, la verdad que volví otra vez al mercado este, que había estado ya en 2015, 2017, que estuve casi dos años, cuando ahí me abrí de José, de mi hermano Arturo Flores. Bueno, ahí nos separamos un poquito y bueno, ahí arrancó mi primera experiencia, después bueno, volvimos, estuve con Cristian, con otro gran amigo al cual aprecio y quiero mucho, que me dio la felicidad de conocernos como compañero y tener la gran amistad que tenemos hoy gracias a nuestro Vélez Arce, a nuestro Vélez querido. Y bueno, hoy se dio nuevamente esta oportunidad, volví otra vez al fútbol chileno y la gran Deportes Copiapó me está yendo verdaderamente muy bien. Pegué rápido una buena sensación nuevamente, me metí ahí hasta entre los primeros, en el primer semestre del torneo, así que ahora nos queda el segundo semestre, más allá que bueno, ahora quedamos un poquito más relegados, hubo un partido ahí a lo último que se tuvo que jugar con juveniles, porque estaban de paro los jugadores profesionales y bueno, no anduvieron muy bien los chicos, que no tienen mucho que ver, pero bueno, ahí quedamos a un puntito de la liguilla y a cinco del primero, así que estamos de arriba, estoy contento porque el equipo, el grupo está fuerte, ha armado un grupo fuerte, un grupo con mucho carácter, con mucha personalidad como me gusta a mí e intenta jugar bastante bien al fútbol, no como jugaba yo, pero le mete huevo y corazón también, y eso no puede faltar. No digas eso, Coyo, no digas eso. A ver, leí muchos mensajes en las redes sociales de hincha de Copiapó que te quieren mucho, que te bancan mucho allá, ¿estás creciendo mucho como profesional en Chile? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que estoy contento, como digo siempre, es un mercado que me gusta, esto es laburar, esto es adquirir experiencia, adquirir crecimiento, y bueno, más allá del tiempo que estuve con José, más allá del tiempo que estuve con Cristian también, y el tiempo que también estuve yo solo, y bueno, me siento cada vez mejor, me siento cada vez más fuerte, cada vez más capacitado, creo que esto, lo de la experiencia es fundamental, es muy importante para la carrera de cada entrenador, y bueno, el seguir sosteniendo medio arriba, y tratar de que cada equipo mío tenga el sello de ser protagonista, que es lo que quiero, y bueno, lo que estamos tratando de lograr rápido, porque lo he logrado bastante rápido en este proceso de seis meses acá en Deportes Copiapó, un equipo que, una ciudad que bueno, que es exigente como todo, más allá de que nosotros los argentinos nos exigen bastante, pero bueno, después uno se va ganando el lugar, estoy contento, la verdad que estamos bien. Nos alegra, Coyo, nos alegra muchísimo. A ver, te traigo al presente de Vélez, ¿pudiste ver a este Vélez Gringo-Heinze en acción? ¿Lo viste en algunos partidos? Sí, 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 lo veo, lo veo. Casi siempre que lo dan, que lo puedo enganchar allá, lo veo, me pone contento. Esta última etapa mía estuve bastante por el club, cuando, bueno, decidimos ahí con Cristian, juntos los dos, separarnos un poquito, o dependiendo qué es lo que salía para los dos, siempre con el mejor diálogo, porque somos dos personas a los cuales nos apreciamos, tengo un gran cariño por él, él lo mismo por mí, así que empecé ahí mucho a la villa, y la verdad que tenía una relación con Gabriel muy buena, iba con gente a la cual hoy está trabajando conmigo, mi cuerpo técnico, para, bueno, para ir viendo, para ir viendo entrenamiento, para ir cambiando de opiniones, de metodología, de la manera que trabaja, y la verdad que no tenía duda de que lo iba a sacar adelante, no tenía duda de que en el momento más difícil de nuestra institución, lo metió a Vélez nuevamente en la pelea, lo metió a Vélez nuevamente con su carácter, con su personalidad, con su trabajo del día a día, es un enfermo de trabajo, humildemente lo digo, creo que he sacado cosas muy positivas en las dos semanas y pico que estuve yendo a verlo entrenar, y me pareció un tipo muy honesto, un tipo muy sano y un tipo muy laburador, entonces no tenía duda, más allá de ese carácter que tiene, importante, que se lo fue inculcando a cada chico, a favor de los que él pidió, de los que él trajo, que le pudo traer la dirigencia, que también ha hecho un esfuerzo muy grande, tanto Rappi como Miguel también, y me pone muy contento, los aprecio, los quiero mucho a ellos también, y bueno, quiero mucho al club, así que me pone muy feliz volverlo a ver a Vélez ahí arriba, porque bueno, como siempre digo, y no me pongo el casé, es algo que siento dentro mío, somos un grande de verdad y no nos tenemos que olvidar, así que esa exigencia, los jugadores, Gabriel también lo sabe, más allá que él es muy mesurado en su declaración, sabe que Vélez es un gran y es una gran institución. A ver, Código, te vimos a vos laburar junto al Turu Flores, quizás ahora estando solos te tengo que volver a preguntar lo mismo que le preguntaba a ambos en su momento, ¿cuál es el estilo de juego del Héctor del Código Armandós? ¿Se asemeja más a lo de Gabriel Heinze? Mirá, a mí lo que me gustan, yo trato de copiar a nadie, es un estilo mío, es mi forma de ser, es mi carácter, mi manera de ver cómo me gusta que funcionen mis equipos, a mí me gusta que los equipos sean equilibrados, que tengamos una tenencia de juego la suficiente como para crear muchas situaciones de gol, me gusta que mi equipo sea protagonista, de local, de visitante, me gusta que el equipo presione bien arriba, me gustan mucho los equipos cortos, soy bastante hincha o bastante bravo en el sentido ese, y después salir jugando en la manera que se pueda, en la manera que se pueda salir jugando, en la manera de construir desde atrás para adelante también hacerlo, hoy estoy, no me caso con ningún sistema, creo que hay que ir sacándole el rendimiento, el máximo rendimiento a cada jugador, y de ahí, dependiendo de cada plantel, dependiendo de cada jugador que tengas, vas buscando y vas viendo en el día a día, de tener a todos los jugadores, a todo el plantel, pero lo que más me interesa es jugar y llegar con mucha gente en ataque, pero ser un equipo agresivo, eso es lo que me gusta, lo que busco permanentemente, y que como se entrena, se juega, en eso soy creo que bastante parecido a lo que Gabriel hace en el día a día, y eso es lo que siempre trato de imponer en el día a día, que como nos preparamos, como en el día a día vas viendo la manera de involucrar en la metodología de trabajo, y en la forma, en la intensidad que me gusta trabajar en el día a día, bueno, de esa manera quiero jugar los fines de semana, así que un poquito es eso lo que me gusta transmitir en cada plantel. Coyo, querido Emi Curuchaga, te saluda, gracias por sumarte al festejo de los 200 programas de Pasión Fortinera. ¿Cómo te va Emi? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias de verdad, de corazón, vos recién hablabas de la grandeza de Vélez, vos fuiste uno de los que ha sabido escribir en letras muy grandes, el nombre de Vélez Arfield en la historia del fútbol. Bueno, recién decías un poco en chiste que vos no jugabas bien, hay muchos chicos que tal vez no te vieron jugar, pero hay alguien que en algún momento, de cuando Vélez estaba en el escalón más alto de donde se puede llegar en el fútbol, alguien te definió como el mejor libero del fútbol mundial, ¿hay que ser un genio o hay que ser un loco para definirte así? No sé, un enamorado o uno que gustó la manera que yo, o cómo dejaba la vida en cada partido o en cada entrenamiento, o le gustó la manera de que era, de la cual uno intentaba siempre manifestarte, jugar al límite, como lo hice toda mi vida, y cosas que, bueno, que Diego, más allá de que nunca me lo creí, ni mucho menos, pero bueno, en la mano de Dios, en ese libro tan lindo las cosas, en una de las páginas, bueno... A ver, código, porque te estamos escuchando un poquito mal, a ver si podemos, este... Hola. Hola, ahí está el código, ahí te escuchamos, dale. Bueno, que te decía que viste de nada, todo lo que dice Diego, todo lo que manifestó, lo que sintió en su vida, lo que siente, bueno, por ahí fue algo a lo cual uno nunca me lo creí, ni mucho menos, pero siempre fue algo, una satisfacción mía personal, donde a cada lado que me tocaba ir a jugar o sentarme, estaba esa frase de él, entonces para mí siempre fue algo muy lindo, algo personalmente, tanto para mí como para mi familia, algo que nunca me lo voy a olvidar y nada, y simplemente queda ahí, pero bueno, no sé, era algo que sintió en ese momento Diego, y bueno, y algo hermoso, así de simple te lo puedo describir, ¿no? Coyo, si yo te digo que se van a cumplir 25 años de aquella hermosa epopeya que nos hizo grandes de verdad en lo futbolístico, ¿qué es lo primero que se te cruza en la cabeza? ¿Cuál es la primera imagen que tenés? Estamos hablando del Almorumbí primero, sí. Sí, por supuesto. Claro, del Almorumbí, y la verdad la llegada al estadio, la verdad que llegamos, si a Boca le rompieron dos o tres vidrios, a nosotros nos rompieron todo el micro. Increíble. Teníamos que, creo que estábamos tirados prácticamente todo el plantel en el piso, porque era una locura, nos rompieron, pero bueno, una de las tantas, lo cual tampoco creo que fue lo mejor eso que pasó en el Boca Rive, que fue algo horrible también, pero en la Copa Libertadores era eso, la Copa Libertadores era muy difícil también, en ese momento, y jugarlo en el Morumbí como lo tuvimos que jugar, creo que tuvimos un grupo de hombres, un grupo de muchachos que esa ilusión, sabíamos que por ahí volver a ese momento, o defender esos colores a ver a su lado, la debíamos defender con mucha sangre, y bueno, creo que la defendimos así, por eso creo que lo logramos, porque había una unión entre todos, había una comunión con el entrenador, con el profe, con los dirigentes, con todo, con el hincha, que fue verdaderamente hermosísimo y inolvidable, jamás se me va a ir de mi memoria lo que viví en ese momento con la vida a su lado. Y es interesante eso último que remarcabas, y ya te dejo tranquilo, sabiendo que nos quedan poquitos segundos de programa, soñando para adelante, a ver, de lo que le espera el hincha de Vélez, para volver a lograr esa hermosa gesta, a ver, ¿qué tan importante es esa mancomunión entre la comisión, entre los jugadores, entre el cuerpo técnico? Hoy hay una linda relación, hoy verdaderamente es lindo que Gabriel se haya podido quedar, creo que es ideal para este proyecto, para esta realidad, para tan difícil tener un proyecto, y esta comisión hay que también ponerlo bien arriba, porque han hecho un gran esfuerzo, el club está muy lindo, yo hace bastante que no voy, mis hijas fueron, y lo ven al club muy bien, y verdaderamente todo pintado, todo lindo, en un momento difícil, en un momento que no estamos acostumbrados a estar ahí abajo, y lo han sacado otros jugadores, jóvenes, la mayoría del club, con algún que otro jugador que ha venido, con la llegada también de Gabriel, y hay una gran comunión entre todos, como el hincha también nuevamente está, está eufórico, está confiando en este trabajo, y creo que es algo a lo cual no se tienen que olvidar, y que tenemos que seguir siendo así, con esa euforia, con ese carácter que tiene hoy el hincha de Vélez, con esas ganas de ganar siempre, y nos acostumbramos a ganar, y sí, nos acostumbramos a ganar, y bueno, hay que acostumbrarse a pelear ahí arriba, y bueno, se acostumbrarán todos, el hincha, los dirigentes, los jugadores, este cuerpo técnico, así que creo que van todos de la mano para encaminarse, y estar lo más arriba posible siempre. Coyo querido, te mando un abrazo grande, y siempre es bueno volver a agradecerte por todo lo que han logrado, que para nosotros es importantísimo, te mando un abrazo grande. Nada, nada, les agradezco a ustedes, les deseo lo mejor, muchas felicidades, y como siempre, no olvidarnos que somos un grande, verdad, una gran institución, y una institución modelo, así que tenemos que seguir estando ahí arriba, y debemos seguir creciendo, esa debe ser la mentalidad que debemos tener todos los fortineros. Abrazo grande a todos, felicitaciones. Gracias por todo, Coyo. Abrazo grande. Chao.